El buspe y te haga falta Así que más vale que se vayan poniendo de ambiente ¡Gente! ¡No los traigo! ¡No se oye! Muy bien Vamos a tocar un bus ¡Premón el buspe y quíjese! ¡No los traigo 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 y quíjese! ¡Vamos, Ana, Iluís! ¡Vamos, Ana, Iluís! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Ana, Iluís! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana, Iluís! ¡Vamos, Ana, Iluís! ¡Vamos, Ana, Iluís! ¡Vamos, Ana, Iluís! y 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